Cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra opacado de algunas personas que tienen más talento que tú, que se entregan más que tú, ¿decides hacerlos a un lado? Aseguran que Edwin Luna corrió a integrante de la tracalosa por este motivo. Luego de que se hiciera pública la salida del vocalista de la banda de Monterrey, Alan Mora, muchos han mostrado su inconformidad con lo sucedido. Tal es el caso del futbolista Ulises Tavares, quien compartió un video a través de su cuenta de Instagram, dejando ver su sentir y desagrado ante el hecho. Según el deportista, quien es amigo de Mora, Edwin Luna echó a su compañero por celos. Situación que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores, debido a que muchos le han pedido explicaciones al ahora esposo de Kimberly Flores. Cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra, opacado de algunas personas que tienen más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú y que le echan más a la profesión que tú, decides hacerlos a un lado. La vida es una ruleta y tarde o temprano llega el karma y se va a ver quién tenía la razón. Esto se suma a una larga cadena de escándalos que ha protagonizado el músico tras su divorcio de almacero, su mediático matrimonio y las declaraciones de su suegra Becky Colombani. Cabe destacar que esta última no le ha dado tregua a los recién casados y ha publicado otro video en el que acusa a su propia hija de haberse casado por conveniencia. Si se fijó en ese señor que anda ahora es porque tiene plata y porque le dijo que si quería fama pues tenía que renunciar a la familia, no creo que dure mucho porque quien merece un carácter, quien merece un deseo prepotente, grosera, que es insoportable. Désputa, grosera, estoy diciendo que ella unía a la gente pobre, ella se creó una diosa, ella es mala. En el material la califica de ser una mujer despreocupada por su primogénito. Además, relató que Kim se comportó de muy mala manera con almacero. ¿Cómo me enteré que Erwin era casado? Porque me lo dijeron rápido. Cuando se la llevó para México, ella entró a la casa que vivía él con ella y que ella le comentó a unas personas ahí que ella había llegado y que había tirado todo lo que era de la señora con la que estaba casada el señor. Entonces me duró tanto porque ella ya había hecho eso anteriormente con otra persona. Que si Kim me diga estaba así como ahora, fíjate que cuando trabajaba allá, a veces le daban algunos dos mil o tres mil, que sabes que no sé de dónde lo sacaba, se iba con las amigas al hotel. Para esos hoteles así como que son caros, para darse luz ahí dos, tres días con ellas metidas, se desaparecía de la casa para irse allá con ellas y se iba dos, tres días a encerrarse ahí con ellas, a beber y a hacer de todo ahí. Entonces, puerca de saciada, en lugar de ganar ese dinero y de ver de ch*** en casa, decir, ay, ¿qué quieren mi muchachito? O sea, nunca, nunca he sido la madre de nada. Por otro lado, indicó que la modelo se ha realizado varias intervenciones quirúrgicas y contó las andanzas de la señora de Luna con sus amistades. No, ella no es modelo. Trabajó en un lugar ahí diciendo de que hace esto y hace... No, ella se operó. Querían saber cuántas operaciones tiene, tiene cinco, cero a dos y cero a dos de otra cosa con honores. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Gracias. Gracias.